¿Qué es el tratamiento? ¿Cómo están los lípidos del organismo? ¿Cómo están las hormonas en el organismo? ¿Cómo está su sistema cardiovascular? Todo eso y no necesariamente únicamente el urólogo. O sea, hay un equipo multidisciplinario que puede ayudarlo a usted en hacer el diagnóstico. Hay una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Hay incluso tratamientos que traen como efecto secundario una difusión eréctil? Sí. Hay algunos antihipertensivos que, por supuesto, cuando usted los utiliza, va a bloquear la posibilidad de que el calcio, por ejemplo, los antagonistas del calcio disminuyen la posibilidad de que el calcio actúe sobre el músculo liso que rodea los cuerpos cavernosos para que se relaje y pueda tener una erección. Porque, como lo vamos a ver, aquí pueden ver una maqueta. A ver. Para poder llegar a la erección es netamente y básicamente algo mecánico. Ingeniería hidrólica. Exactamente. Está entrando sangre a través de los cuerpos cavernosos por una arteria que permite que se llenen los sinusoides y que esos sinusoides, al estar completamente llenos de sangre, impiden que el sistema venoso de drenaje de esa sangre, que está en la superficie del pene, no pueda salir. Al no poder salir, el pene se mantiene erecto. Al no haber una buena circulación, bien sea por problemas neurológicos o por problemas vasculares, no va a haber suficiente sangre que ingrese al cuerpo cavernoso, por lo tanto, el sistema de drenaje no se colapsa y la sangre sale del cuerpo. El resultado es una difunción. Cuando ya nosotros tenemos el diagnóstico de que eso es lo que está ocurriendo, que no es psicógeno y que es un problema orgánico y que no podemos solventarlo con algún tratamiento, porque hay tratamientos que me permiten que esto se dé y se manifieste, como por ejemplo las pastillas que muy bien conocemos nosotros, y que no necesariamente usted no lo va a hacer Superman. O sea, la pastilla, tomar la pastilla no quiere decir que usted va a actuar bien en la actitud sexual. Si usted tiene un problema orgánico puede tomarse 10 mil pastillas y no va a tener buena erección. Entonces es importante que el especialista le haga el diagnóstico. Entonces pasaríamos al tratamiento de estos procesos orgánicos que ya no es farmacológico y que pasa a la parte quirúrgica. Ok. Aquí nuestros amigos de la AMS en Equisa nos soportó este material que muy gentilmente lo vamos a poner acá de manera muy ilustrativa. Aquí vemos varios tipos de prótesis que podemos nosotros colocar. Están las prótesis maleables que son simplemente como un acero muy maleable en el que podemos tener el pene en una función no eréctil y en una función completamente eréctil dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer en ese momento. Por supuesto eso va ocupando el cuerpo cavernoso y que evita tener que tener algún problema vascular que no permita la erección. Entonces la prótesis lo está superando. Pero eso se hace en forma quirúrgica y queda permanente. Sí. Así tal cual entonces el paciente lo baja o lo sube como él lo quede o lo necesite. Es una de las prótesis más fácilmente de colocar, es una de las más económicas de colocar, pero tiene el problema de que siempre el pene va a estar en una posición prácticamente recta. Ok. No pasa a una parte pasiva. Tenemos dos prótesis más que son hidráulicas, está la de dos componentes, Amicor, es una de las prótesis más colocadas en el mercado y que va a tener dos sistemas que ya están completamente armados y que se van a colocar en el paciente. Y que dependen de un sistema de reservorio o bomba que es este que está acá y que se coloca acá en el testículo y el sistema hidráulico que va dentro del sistema cavernoso que son ambos dos cuerpos cavernosos y que se van a mantener en posición no eréctil mientras el líquido esté dentro de la bomba. Y que solamente cuando vamos a tener el acto sexual, al hacer presión sobre el líquido que está dentro de la bomba, lo llevamos por mecanismo hacia el cuerpo erecte y va a quedar completamente recto. Hasta el punto en que terminemos nuestra función sexual y podamos doblar nuevamente ese líquido. Y ese líquido va al reservorio. Entonces la persona pues presiona su testículo y está presionando pues en este caso la bombilla. Y tenemos una tercera prótesis que es la prótesis de tres componentes que no viene armada. Esta es una prótesis que tiene antibióticos al igual que la otra y que va a tener el sistema de bomba, un sistema de reservorio que va colocado en el pubis. Ok, esto que está aquí y esto va a estar dentro del sistema de los cuerpos cavernosos y la bomba dentro del testículo. Al igual que la otra por supuesto puede estar en posición pasiva y se va a lograr una erección cuando hacemos presión sobre la bomba. Estos son los casos extremos, aquellos en los cuales de repente ya la partida no funciona. Exactamente. Ya cuando nosotros tenemos un grado de difunción orgánico que me impide la defunción eréctil. Si le estamos hablando por ejemplo de un paciente diabético con un daño neurológico vascular que no va a responder al tratamiento con 5-fosfodiesterasa, por supuesto nosotros iríamos a un tratamiento quirúrgico. ¿Una persona con lesión medular también lo puede usar? Bueno, las lesiones medulares me permiten a mí en algunos pacientes tener un grado de difunción eréctil, inclusive reflejo. En aquellas personas que tienen niveles muy altos en el que por supuesto se pierde el mecanismo de reflejo, se pueden utilizar este tipo de prótesis. Inclusive se pueden utilizar las maleables que no necesitas colocar tantos aparatos solamente en el cuerpo cavernoso y es mucho más fácil para ello. ¿Conclusiones? Conclusiones, es un problema multifactorial, es un problema que debe ser abordado no solamente por un especialista, es un problema que no se debe ser visto solamente en el índole sexual, es completamente integral, cardiovascular, neurológico, endocrinológico y que también por supuesto tiene una solución, no solamente farmacológico, también quirúrgica, pero lo importante es que vaya al especialista. Así es, gracias doctor por haber estado con nosotros esta noche, ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas, muchísimas gracias, cuídense mucho y como siempre decimos que tengan muy buen sexo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.